perfecto amigos vamos con el tercer cóctel con rupac 24k ya hicimos el rupac tonic el capitán gold y ahora nos toca el rupac negroni un cóctel clásico conocido a nivel mundial pero esta vez lo vamos a preparar en vez del gym vamos a usar al rupac 24k ok primero hielo fuerte macizo el hielo perfecto una onza de campari que una onza de campari riquísimo píter de naranja muy muy rico una onza de vermouth rosso perfecto una onza de vermouth rosso una mezcla deliciosa una mezcla riquísima con tres productos muy muy agradables ok vamos con el rupac 24k una onza también siempre es importante mover la botellita para el detalle del oro comestible que esté presente en el cóctel lo que una onza de rupac 24k perfecto y como todo negro ni pues de todas maneras su media luna de naranja ok lo ponemos por un costadito ok una movida una pequeña movida el cóctel y listo perfecto rupac negroni para todos ustedes miren la versatilidad de este destilado premium todo lo que podemos preparar con rupac 24k rupac negroni vamos a probarlo riquísimo tanto el campari como el vermut se hacen presentes pero por supuesto el premium rupac 24k también está presente y aporta sus aromas y sus sabores y obviamente en vista pues el oro comestible está flotando sobre el cóctel algo que es muy bonito que se ve hermoso en cualquier barra del mundo verdad hoy en mundo pisco tv hemos preparado tres cócteles deliciosos con rupac 24k y son tres solamente de tantos que se pueden preparar con este excelente excelente producto que es rupac destilado premium con oro de 24 kilates una hermosa botella labrada bonita de colección para que los tengas en tu bar casero o en el bar de tu hotel o tu restaurante de todas maneras así es que un gran salud amigos por la versatilidad de este destilado extraordinario rupac 24k salud